Tenemos nuevos enemigos, cabrones. Tenemos nuevos enemigos. Back the app. A raíz de un podcast que yo grabé con Vero, en donde llegó Paul. Y yo dije algo como que, miren, los cheerleaders son un fucking canto de mierda, cabrón. ¡Dia, diablo! No me acuerdo bien cómo era, pero yo dije algo como que, ah, los cheerleaders son una fucking canta de basura de mierda. Algo así yo dije, no me acuerdo, pero era algo como que, ah, los cheerleaders son una fucking canta. Algo así dije. Pues, hay nuevos enemigos, señores. ¡Ah! Chequense esto, música maestro. Te ha hecho cheerleaders un deporte bien difícil porque tú estás practicando semanas para hacer una rutina nada más. Sí. Y si tú la fallas, tú perdiste, no hay por otro lado como... Ustedes compiten con otros... Hay una liga de cheerleaders. Sí, nosotros... ¡Ay, mierda! ¡Me diga, abro! ¡Diez! ¡Diez! ¡Jaime! ¡Fa! Jaime Espina, la aquelera Jaime Espina. ¡Diez! ¡Esto es pa' ti! ¡Diez! ¡Esto! ¡Es pa' ti! ¡Vaya! ¡Vaya más gente para seguir diciendo! ¡Esto es pa' ti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Esto es pa' ti! ¡Esto es pa' ti! ok espera señores a todos ustedes chillider de Puerto Rico los destruyo, que paso eso lo hago yo eso es bien fácil chillider Jaime Espinal esto es pa ti chente esto es pa ti yo estoy seguro que yo practico dos semanas anda a fuego tienes que coger la dale tienes que coger la dale que hay de difícil la acrobata es la nena la nena es una acrobata pero Jaime todo el mundo va a bajar a Jaime chente esto es pa ti chente esto es pa ti ni que fuera olímpico cabrón cabrón lo que está haciendo es alzando pesas cabrón eso lo hace cualquier cabrón pero hay un temblor que va ahí cabrón alzando pesas la muchacha ella es la dura no son las cheliders son los cheliders la mierda para ellos la tienen que cacharle ellos la tienen que cacharle es verdad yo estaba bien con Jaime Espinal mi relación con Jaime Espinal estaba muy bien hasta que un día Jaimito vino para acá y me hizo una llave en donde por poquito me mata ese día mi querido Jaime se acabó nuestra amistad te he invitado en otras veces y no has venido a pitch out y has tenido suerte porque te iba a hacer yo una llave a ti sí que está buscando apoyo ahora se montó ni que con los cheliders ahora es cheliders también cabrón Jaime le hicimos va a ser una canción de Jama ahora está juntándose con todos los todos los haciendo este como se llama es el multiverse mira Jaime no la tiene ahora soy yo el duro Jaime ven para acá ven para acá y yo te voy a enseñar a ti como cheliders ahí lo tienen hay guerra hay guerra con los cheliders man fuck them cheliders too man cabrón eso quedó super cabrón ajá viste que es fácil papi no temblaron que es fácil y no temblaron papi no los vi temblando nunca hey Jeremías me atrevo a que Jeremías practicó cero tiempo claro eso para ahora mismo o ahí o ustedes le meten en su tiempo libre a eso ustedes practican de vez en cuando de vez en cuando dice ok ok mira cabrón mira mira chequense aquí chequense este voy a poner un post que encontré en Instagram ahí ahí